Luego de una semana de haber reiniciado operaciones, la empresa B2Gold Triton Minera S.A. realizó este lunes el primer trabajo de fundición de metal precioso recolectado por el personal que se integró a sus labores en días anteriores. Sí, claro, claro. Esta es la primera fundición que estamos realizando y es una muestra de que estamos obteniendo ya los primeros resultados de prácticamente una semana de operación, ¿verdad? El lunes pasado iniciamos con el proceso de acarreo de mineral, ¿verdad? Y el martes nosotros iniciamos la operación de nuestro molino. Entonces, como el ciclo de producción es un proceso continuo, ¿verdad? Obviamente el proceso de función no es todos los días. Tenemos que acumular producción, ¿verdad? En un lapso de una semana nosotros procedemos a recuperar esa producción. Entonces, hoy es la primera producción que vamos a estar, digamos, fundiendo, ¿verdad? Luego de haberse reanudado las operaciones. El gerente de operaciones recordó que esta es una comunidad 100% minera que depende de las operaciones de la empresa, dado que el circulante en la zona es generado de los ingresos obtenidos por los trabajadores en la planta. ¡Suscríbete al canal!